La Orden de la Inmaculada Concepción, fundado por Santa Beatriz de Silva, es un instituto de vida religiosa íntegramente contemplativa, en el que las monjas, siguiendo más de cerca a Cristo, bajo la acción del Espíritu Santo, viven el Evangelio según la regla y forma de vida aprobada por el Papa Julio II, conocidas también como concepcionistas franciscanas. Las concepcionistas, seducidas por el amor eterno de Dios, viven el Evangelio según la forma de vida marcada por su fundadora. Se consagran totalmente a Dios, respostándose con Jesucristo, a honra de la concepción inmaculada de su Madre. Por la profesión de los consejos evangélicos, obediencia, sin propio, castidad, vivimos desde la fe, la comunión fraterna y en oración constante, en disponibilidad y ocultamiento silencioso. El honor de la Inmaculada Concepción es el tenor de la vida de las concepcionistas, el honor de María. No es otra cosa que el reflejo de la gloria de Dios en el rostro de su Hijo Jesucristo.